Qué sorpresa, que vengo a verte. ¿Cómo le va? Por supuesto, mira. Mira, hay que escuchar a todos. En totalidad de la República, te quiero agradecer de todo corazón que hayas cruzado la calle a recibirnos, a conversar cinco minutos con nosotros. Nos presentamos formalmente, somos la agrupación Con Mi Plata No. Estamos jugados hoy en día por la defensa de los ahorros de los trabajadores chilenos, tanto presentes como futuros. La libertad de elección, la igualdad entre hombres y mujeres y una noción garantizada universal. Yo sé que el gobierno que tú estás encabezando, Gabriel, tiene toda la intención de dialogar con las agrupaciones de la sociedad civil. Nosotros somos una. Hoy en día somos la agrupación que tiene la mayor cantidad de decisiones ciudadanas. En la Convención Constitucional estamos cerca ya de 100.000 firmas. Creemos que estamos haciendo sentir básicamente los derechos e intereses de los trabajadores que quieren defender su esfuerzo toda una vida. Hoy en día las encuestas están diciendo aquello. Yo de verdad, presidente, le quiero dar un pequeño insumo donde están resumidas nuestras ideas propiedad privada sobre las condiciones presentes y futuras. Libertad de elección, igualdad entre hombres y mujeres, que hoy en día en Chile, en el siglo XXI, es fundamental la igualdad entre hombres y mujeres. Y también una pensión garantizada que se financie con impuestos generales del Estado. Y esa es básicamente nuestra propuesta. Y a través de usted, presidente, queremos que la ministra nos pueda recibir a futuro. Yo le agradecería de todo corazón que nos dieran 5 minutitos, 10 minutitos, a fin de hacerle llegar esta misma idea. En este mismo sano diálogo que estamos teniendo hoy en día en la calle, lo cual yo, junto con toda esta agrupación, agradecemos bastante. Así que, a ver si tomamos los 5 minutos para escuchar nuestra idea. Te lo agradezco.